Música Aquí en Atrévete tenemos siempre invitados super especiales y la belleza para nosotras las mujeres es muy importante por eso me gusta consentirme y consentirlas Estoy con Visu Ferreira, ella es dermatocosme... ¿qué? Dermatocosmiatra Eso, dermatocosmiatra, casi que no puedo Cuéntame de qué se trata eso Bueno, es una especialidad de embellecimiento de piel es un poquito diferente de lo que es la dermatología porque no trata lesiones ni enfermedades profundas sino lo que sería el embellecimiento de la piel a nivel facial y corporal ¿Cosmético de alguna manera? Bueno, cosmético más o menos porque todo lo que es cosmético es lo que va por fuera Realmente trabajamos lo que son lesiones primarias lo que son manchitas superficiales estrías, celulitis, envejecimiento cutáneo, laser Bueno, yo creo que vamos a ir al grano hoy, Visu porque las mujeres que nos están viendo ahí quieren ver cuáles son esas últimas alternativas que hay para vernos perfectas Hablaste de un tema que es las estrías ¿Se pueden quitar las estrías? Se pueden mejorar, yo actualmente tengo una academia de micropigmentación en la cual incentivo a todas las personas para que estudien y se preparen y den resultados reales o traten de que la persona tenga esa expectativa real de los resultados La estría es una cicatriz muy profunda que se puede mejorar hasta un 90% depende del tiempo de exposición que tenga ¿Y qué tratamiento se puede utilizar? El camuflaje con micropigmentación, se puede colocar el plasma rico en plaquetas se puede hacer peeling, se puede hacer láser pero dependiendo del tiempo que tenga esta estría entre más tiempo ya no hay irrigación sanguínea por supuesto la cicatrización es mucho más lenta O sea que ya una persona de cuántos años ya no tiene esperanza? Mira, siempre tenemos Sirtium en nuestras células que es regeneración celular por lo tanto también depende del nivel hormonal en el que estemos de la edad a mayor edad hay menos producción de hormonas y por supuesto la regeneración es mucho más lenta Ok Por supuesto que si tenemos menos de 21 años tenemos hormona de crecimiento nuestro organismo está funcionando de manera perfecta y los resultados de la regeneración de la piel en general en cualquier tratamiento de estética van a ser mucho más efectivos entonces varía de acuerdo la edad que tengamos y la condición hormonal en la que estemos Bueno, ahora hablemos de otro tema la placidez ¿Cuáles son esas últimas técnicas para ayudar a la placidez? Mira, todo lo que es técnicas de láser y de calor lo que es la radiofrecuencia lo que es la energía electromagnética por supuesto que va a dar un mejor resultado todo lo que va a ser una contracción de las fibras de colágeno va a ayudar a que haya una ligera retracción de la piel ¿Por qué? Porque cuando te haces un bypass o tienes un envejecimiento cutáneo muy acelerado llega un momento en que no hay forma de volver esa piel a ese lugar o sea, lo mejor de todo sería preventivo es decir, cuidarnos en la alimentación estimular siempre colágeno y elastina para evitar que la piel se estire demasiado y que luego el retroceso sea un poco más lento Vamos a hablar del rostro las líneas de expresión que comienzan a aparecer a partir de los 20 y pico de años diría yo casi llegando a los 30 Bueno, a partir de los 21 años empieza el proceso de envejecimiento porque no tenemos hormona de crecimiento y por supuesto que las pieles secas y deshidratadas van a tender a arrugarse mucho más rápido esas líneas se marcan por deshidratación si tienes una piel seca y no produces ningún tipo de grasa naturalmente no te pones crema, no te proteges el sol por supuesto que esa piel se va a quebrar mucho más rápido Ok, ¿y cuáles son esas alternativas que tienen en este momento digamos que más de vanguardia? Bueno, ahorita está muy de moda, es muy popular lo que es el Hyaluronic Pen que es la aplicación de Hyaluronico con una inyección de presión el cual el Hyaluronico tiene la propiedad de atrapar el agua que tiene alrededor no solo tomarla sino también por supuesto tener una buena hidratación de piel y lo que son las microagujas, el Dermapen que ayudan a regenerar la piel cuando esas lesiones ya son muy profundas cuando esas líneas ya están demasiado marcadas por el tiempo ¿Y el Dermapen puede evitar un Botox? No, el Botox es algo diferente el Botox es una toxina que es para reducir la contracción muscular Ok En este caso trabajamos totalmente lo que es la epidermis y la dermis o sea son capas diferentes Ok Ya lo que sería el Botox es algo de mantenimiento incluso para evitar las personas que tienen mucha contracción muscular existen péptidos hoy en día que van a ayudar a reducir un poco esa contracción y que esa piel pues no se note como tan marcada o tan estrecha y nos dé un resultado más natural pero ya lo que es toxina butulínica si tiene que ser inyectado Y tiene que ser obviamente me imagino que con un profesional de la salud Sí, bueno no solo médico sino que el médico esté capacitado y tenga como quien dice el protocolo idóneo para colocarlo Definitivamente cuando una persona decide hacerse un tratamiento ve que de alguna manera hay algo en su cuerpo que no le está gustando pero no quiere una cirugía ¿Tiene que hacer algún compromiso con su alimentación? Bueno, siempre la alimentación es el reflejo de nuestra piel Ok Porque lógicamente tiene que haber ese equilibrio interior y exterior ¿verdad? Siempre el compromiso no solo de la alimentación sino de cuidarnos del sol y de cuidarnos a que nos exponemos todos los días Si yo no tengo una buena rutina de limpieza, sobre todo facial no voy a pretender que con el paso de los años no se me marquen las líneas de expresión Si yo tengo una buena alimentación donde consumo ciertas vitaminas, aminoácidos, proteínas por supuesto que mi cuerpo va a mantener la masa muscular no va a tener tanto porcentaje de grasa la piel no va a ser, se va a ver tan estirada por decirlo así o no voy a tener esos cambios de peso y por supuesto siempre se va a activar o se va a mantener el colágeno y la lastina que es la que se va perdiendo con el tiempo Y como a las mujeres que nos están viendo les encanta que les demos tips para que hagan en casa necesito que me des tres tips para cuidar la piel todos los días desde casa Bueno, el tip número uno siempre es exfoliar por lo menos dos o tres veces por semana porque toda la piel que no sea estimulada es una piel que va a estar ahí dormida Nuestras plaquetas solamente van a ir a cicatrizar cuando hay alguna lesión o cuando hay una estimulación Como punto número dos, nunca olvidar el hidratante El hidratante de acuerdo al tipo de piel Si tu piel es grasa no puedes poner más grasa tienes que usar lociones o geles hidratantes Si tu piel es seca por supuesto tienes que usar serum y aparte cremas ricas en sobre todo en como quien dice en componentes que vayan a ayudar al envejecimiento Productos naturales se recomiendan pero que pasa hoy en día existe lo que es la nanotecnología Si yo me coloco una crema casera o me coloco un producto que tenga nanotecnología voy a garantizar a que esos principios activos van a entrar dentro de la dermis y por supuesto que van a tener un resultado mucho mejor Ok Y por supuesto por último lugar es el cuidado solar O sea, de ahí no hay como quien dice pérdida No se puede negociar eso No se puede negociar no solo el cuidado solar porque hay gente que dice no pero si yo no salgo a la calle no me voy a poner el protector solar No, tenemos rayos UVB y UVA, cualquier bombillo que emita calor e incluso al cocinar Si yo me expongo al vapor, luego voy y abro la nevera y me expongo al frío Esos cambios de temperatura van a hacer que nuestros melanocitos que están para protegernos salgan y saquen aquellas manchitas que no nos gustan Va a haber una discromía en el cutis y por supuesto no va a ver lucir tan joven Esos cambios de temperatura nosotros tenemos que estar pendientes a que es lo que nos estamos exponiendo Bueno, esto está espectacular y aquí Biso está siempre disponible para ayudar a todas esas mujeres que quieran hacerse esos arreglitos, que quieran verse mejor Obviamente con todo el profesionalismo y además como ella dijo ella tiene una academia en donde enseña todas estas cosas Así que ya saben, ahí aparecen toda su información para que ustedes la contacten Muchísimas gracias por estar aquí en Atrever de Hoy No, gracias a ustedes por invitarme Gracias Somos Woodcocks y tenemos los mejores electrodomésticos para tu hogar Hacemos entrega gratuita desde Los Cayos hasta West Palm Beach y recogemos tus electrodomésticos usados Las mejores marcas con los mejores precios en un solo techo Y ofrecemos financiamiento Contáctanos Gracias por ver el video Gracias.